Michelle Bachelet realizó una visita a Venezuela y fue criticada por la manera en que se relacionó con los miembros del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Sin embargo, el informe que hizo público luego de su viaje denunció el uso de la fuerza y posibles asesinatos extrajudiciales por parte del régimen. Con esta información iniciaremos nuestro resumen semanal de noticias internacionales, que además incluirá la visita del presidente ruso Vladimir Putin al Vaticano y su encuentro con el Papa Francisco. Soy Alejandro Ramírez, nos vemos este sábado y domingo desde nuestro Centro Internacional de Noticias de Centroamérica para el Mundo. Sintonícenos por CB24 y por EVTV Miami. Hasta entonces.